Aquí voy tirando más Esta bien prendida Una barqueta es punta y agua al diente Y así se baila la curia en montería Una barqueta es punta y agua al diente Y así se baila la curia en montería Aquí voy tirando más los menuditos Voy dando de vuelta el ruedo con mi negra Aquí voy tirando más los menuditos Voy dando de vuelta el ruedo con mi negra Con cuatro paquetes de vela y un trajito Así se baila la cumbia sabanera Con cuatro paquetes de vela y un trajito Así se baila la cumbia sabanera Aquí voy tirando más Aquí voy tirando más los ambientes Porque esta cumbia está bien prendida Aquí voy tirando más los ambientes Porque esta cumbia está bien prendida Una barqueta es punta y agua al diente Y así se baila la curia en montería Una barqueta es punta y agua al diente Y así se baila la curia en montería Aquí voy tirando más los menuditos Voy dando de vuelta el ruedo con mi negra Aquí voy tirando más los menuditos Voy dando de vuelta el ruedo con mi negra Con cuatro paquetes de vela y un trajito Así se baila la cumbia sabanera Con cuatro paquetes de vela y un trajito Así se baila la cumbia sabanera Y así se baila la cumbia sabanera